¿Qué ves? ¿Has visto algo interesante en tus viajes? ¿Qué ves? 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 ¿Qué? ¿Qué ves? 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 ¿Ya? Bien, que venga a mi lugar teniente. Debo marcharme. Hasta otra. No me apetece nada más en el mundo que combatir a tu lado. Si cambias de idea, aquí estaré. ¡A vuestros remos! ¡No podemos izar la vela! ¡Cantar, cuervos! ¡Arriba, esa vela! ¡Giglas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta el abajo! ¡Gracias! 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 ¡Cantad una tonada! ¡Espera, Escaldo! ¡Vamos, Lovos! ¡El miedo puede contigo, Rana! ¡Cantad una tonada! ¡Se comerán los gusanos! ¡Muere! 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 ¡Te voy a rebanar! ¡Muere! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quietos aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estos soldados están muy heridos. Ayúdame, sé mis ojos. Una taberna debe de ser aquí. Aquí esta a 이랑 de la humana. ¡Muy bien! Este es el queda de la humana... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Si no está aquí, preguntaré. Esos soldados siempre lo dejan todo perdido. ¿Eres tú la tabernera? Aquí no eres bienvenido. Ya he tenido bastantes disgustos con daneses. No he venido a causar problemas. Busco a mi hermano, un nórdico corpulento. Ese fue el que armó todo el jalero. Él y otro tipo estuvieron hablando con el Zen Guidritch. Luego entraron los soldados de Lady Edwin y empezó una pelea. Tu hermano y el moreno escaparon, pero los soldados atraparon a Guidritch. Una lástima. Por estos lares le tenemos mucho aprecio. ¿Hacia dónde fue mi hermano? ¿Por qué te interesa tanto saberlo? Tan solo es una pregunta. Danés, como montes una escena o empieces una riña, llamaré a los soldados. Pareces respetar a ese tal Guidritch. Si estaba hablando con mi hermano, será porque quiere lo mejor para esta comarca. Quizás seas una mujer que también quiere que Oxfordshire sea libre y decida su propio futuro. Una mujer dispuesta a defender a su pueblo y que no se dejará pisotear por los opresores. Espero serlo. Esa mujer me ayudaría a buscar a los amigos de Guidritch. No te falta razón. Tu hermano y su amigo saltaron por esa ventana y se fueron corriendo en dirección al río. Seguro que se escondieron en una de las casetas de pesca. ¡Suscríbete al canal! Sigurd y Basim fueron hacia el sur. No habrán llegado muy lejos. Buscaré por el río. ¿Qué ves, vieja amiga? Huele a caseta de pesca. No, escondite. ¡No! ¡Espera! Podríamos haberte despellejado aquí mismo, matalobos. ¿Por qué estás tan alterado, hermano? No eres así. Habrás visto que nos persiguen la mitad de los soldados de la comarca. ¿Por eso no has vuelto a casa? ¿Estás jugando al escondite con soldados mercianos? Tu hermano está ocupado, Eivor. Tiene asuntos urgentes que resolver. Me alegro de volver a verte, Basim. Aunque no estés llevando a mi hermano por el buen camino. No me corresponde a mí guiar a tu hermano como a un caballo embridado. Tampoco estaría mal, hermano. Deberíamos estar forjando alianzas. Dile a Basim que se vaya o no te deparará nada bueno. Eivor, por todos los dioses, me alegra que estés aquí. He estado trabajando para formar una alianza. Un zeng de la zona llamado Gidrich me ha jurado su lealtad. He oído hablar de él. La tabernera también mencionó a una tal Lady Edwin. ¿Por qué no nos aliamos con ella? El marido de Lady Edwin fue el regidor de la comarca hasta que el ejército de Gudrum lo mató. Ahora ella defiende la causa de su marido y el rey Alfred de Wessex ha prometido ayudarla. Edwin busca vengarse de los daneses que robaron su sustento y a su marido. Por lo que sabemos, Alfred es un rey despiadado. Si Edwin tiene todo su apoyo, esta comarca quedará en manos de Wessex. Y para enfrentarte a ella te unes a un zengu insignificante que lidera una banda de granjeros y pescadores. Ten fe, Eivor. Cientos de sajones armados con vientos y hoces pueden ser aterradores. Y hoces. Todo hombre y toda mujer, noble o campesino, tiene en su interior la simiente de algo grande. Cierto. A veces más grande de lo que alguien normal puede entender. Edwin ha capturado a Gidrich. Vuestro plan ahora es un montón de ceniza. No si hacemos algo al respecto. Edwin ha llevado a los prisioneros a la casa comunal. Podemos realizar un ataque sorpresa. Debemos hacerlo si Gidrich es nuestra mejor opción para una alianza. Segur, ¿te ha convencido Basin para hacer algo que nos aportará poco? Eivor, ¿crees que ya no sé cómo planificar una guerra? Ahora, escucho a Basin porque es sabio, pero yo soy quien manda. Su aspecto me dice que solo confía en sí mismo. Basin es reservado por naturaleza, pero es inteligente y sincero. Y me ha hecho ver una verdad espléndida. Me ha prometido una recompensa tan extraordinaria, tan increíble que te maravillará. Hermano, nuestros lazos son fuertes como el hacha de guerra. ¡Seguidme! Hermano, nuestros lazos son fuertes como un hacha de guerra. No dejes que las profecías de buena fortuna de Basin te distancien de nuestro objetivo. Jamás. Nuestro objetivo está claro. Pronto seremos los amos de Mercia y de toda Inglaterra. Pero Basin es muy perceptivo. Ha visto sabiduría en las arrugas de mi cara. Ha oído la letanía de mis ancestros y... En fin, ya tendré tiempo para contarte mi hija. ¡Los! 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 ¡No aguanta mucho más! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Segur! ¡Mata a esta sucia pescadera! ¡Guardad las armas! ¡Gidrich será juzgado por traición, al igual que el resto de Zengs en este condado! ¡Tú eres quien nos ha traicionado, Edwin! ¡Te has aliado con Alfred de Wessex! ¡Cierra el pico! ¡Eres el perro faldero de los daneses! ¡Nos quieres vender a Wessex y a ese malnacido de Alfred! ¡No lo consentiremos! No hay necesidad de derramar sangre. Todos queremos que haya paz en Oxfordshire. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¡Maldito pagano! ¡Eres un danés nauseabundo! ¡Me cago en todos vosotros! Edwin, piensa bien tus próximas palabras. Tienes ante ti al futuro amo y señor de toda Inglaterra, Sigurd, del voraz clan del cuervo. Suelta las armas, libera a mi amigo y besa mis distinguidos pies. No tendrás una segunda oportunidad. Sigurd, te has vuelto loco. Y tú vas a besar mi sonrosado culo, paliducho. ¡Ya me he hartado de esta escoria! ¡Acabad con ellos! ¡Despellejad los vivos y haced monturas con su piel! ¡Dios te maldita! ¡Nidrich! ¡Diarech! ¿Se puede saber en qué lío te has metido? ¡Desatantes! ¡Puedo luchar contra estos malnacidos! ¡Conmigo! ¡Yo os guiaré! ¡Ajá! ¡Sangrato a los forzajes! ¡No! ¡Lordia se ha escapado! Por Dios, sí que sabes luchar. Muchas gracias. Gidrich, este es Sabor, mi hermano de armas. Encantado. ¿Ese era tu plan, Sigurd? ¿Convencer a Edwin con la vaga esperanza de que reinarás? No es esperanza. Es una profecía. No hay tiempo para discutir. Edwin tiene a los Zengs de la comarca. Si no lo impedimos, estarán muertos al anochecer. Cúrate esas heridas, Gidrich. Liberaremos a tus amigos. ¿Y qué hay de Fulke? ¿Nos prometiste que nos veríamos con ella? Sí, os lo prometí, pero no logro entender por qué queréis hablar con... ¿Dónde está? El Zenhold lo sabrá. Fulke vive en sus dominios. Pero si no detenéis el juicio, Holt morirá junto a los demás. Dinos dónde tenemos que ir. Sus vidas dependen de lo rápido que hables. Al suroeste, a mitad de camino hacia Oxford, en la guarnición de Lid. Basim, Eivor, ¡a los caballos! Otra vez juntos, Eivor, con armas en mano y un corazón ardiente. ¿Quién es esa tal Fulke que ha dicho Basim? Una aliada, Eivor. Una aliada muy importante. Una devota que anuncia profecías y tiene conocimientos secretos. Esa no es la clase de alianza que buscamos, Eivor. Es incluso mejor. Ni te imaginas los hallazgos que nos esperan. Hablas de manera extraña. Porque me siento vivo, Eivor. El fuego de la batalla me da vida. Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Sí, sí, en los viejos tiempos. ¿Recuerdas la primera vez que matamos a un ciervo de diez astas pasado el camino del norte? Lo abatimos juntos lanzando flechas que parecían dardos de hielo. Y usamos unas tibias afiladas para despellejarlo. Tú por la derecha, yo por la izquierda. Saltamos y atacamos. Hay un árbol talado y luego la ducha feroz. Me mordió una mano. No sabía que los ciervos daban mordiscos. Luego le rebané el pescuezo al animal y derramó todo su vino vital. Así acabamos con él. Bonitas historias de hermanos. Una de las miles del glorioso amanecer de nuestras vidas. Así. Todavía no me has contado quién es esa tal Fulke. Lo haré en el momento adecuado. Fulke es el eje de un plan mayor. ¿Mayor que conquistar Inglaterra? ¿Qué plan es mayor que ese? Paciencia, Eivor. Paciencia. De acuerdo. No me cuentes tus secretos, hermano. Pero si esta alianza fracasa, se irán contigo a la tumba. Esa fiebre se te pasará cuando conozcas toda la verdad. Te lo prometo. ¡Jajaja! ¡Gracias! Es sin hinoa. Ahí. Están celebrando los juicios. Hemos llegado a tiempo. Mi hoja está sin hinoa. Esta zona es restringida. ¿Atacamos con todas nuestras fuerzas? No, hay que tener cuidado. No dejemos que el verdugo blanda su hacha. Están a punto de ejecutar a los prisioneros. Están a punto de ejecutar a los prisioneros. ¿Pero qué? Cristo está con nuestros ojos. Esto ya no me gusta más. Fritz, por eso. Seguen. Fritz, por eso. Cuidado. ¡Frozeny. ¡Matemos a esa rata! ¡Maldito! ¡Sesan comandre! ¡Servirás! ¡Harás caro! ¡Vas a morir! ¡Antes de la cabeza! Ustedes pueden acercarse. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ahora estoy listo! ¡Ahora estoy listo! ¿Quién conseguirá que me quemen vivo? Envía Gidrich. Vámonos de aquí ahora mismo. ¡Vámonos de aquí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Allí podremos hablar a Salmón. Durante años luchamos con el antiguo regidor y ahora su viuda quiere cortarnos la cabeza. ¡Vamos! Bendito seais. Gracias a vosotros podré vengarme de Lady Edwin. Soy el Zenhold. ¿Gydrich está vivo? Está a salvo en Buckingham. Zen, luchamos por la misma causa. Queremos que estas tierras estén en manos de quienes aman Mercia, sean sajones o daneses. Bien sabe Dios que prefiero que mi hija se case con un danés antes que vender uno de mis cerdos a alguien de Wessex. Si Gydrich os apoya, podéis contar conmigo. Nos han dicho que conoces a una devota llamada Fulke. ¿Dónde está? ¿Podemos olvidarnos de Fulke? Edwin es nuestro objetivo. Fulke guarda un secreto que puede cambiar el curso de esta contienda. Sin ella, mi propósito aquí es inalcanzable. ¿Hablas de Fulke la loca? Lo ves, hermano. Tu misteriosa Fulke está mal de la cabeza. Loca o cuerda, quiero hablar con ella. Debes saber que Fulke es una hereje. Una enemiga de la iglesia que siembra ideas ponzoñosas. Dice que ha visto a Dios o que ha hablado con él. Por eso ha sido apresada por Lady Edwin. Lo que no sé es dónde la tiene. Supongo que en un monasterio. Tendremos que indagar. Sigurd, no deberíamos ir a contarle a Gydrich lo que ha pasado aquí. Puedes hablar con él en mi nombre, pero debemos darnos prisa. La vida de Fulke corre peligro. ¿Vamos a arriesgar todo lo que hemos ganado aquí por culpa de esa mujer? Confía en mí, Eivor. Fulke es muy importante. Pronto lo comprenderás. Eso espero. Tenemos un campamento al este de Linford. Un antiguo puerto en el Gran Ush. Nos vemos allí. Los Zengs reuniremos un fin y os ayudaremos a acabar con Edwin, cueste lo que cueste. Ve a contárselo a Gydrich y dile que estaremos listos cuando nos necesite. Toda ayuda es poca. ¡Suscríbete al canal!